Papá activo, aquí listo por apoyar a nuestro país Mi nombre es Miriam Sulay Córdoba, vengo de Venezuela, Caracas, de la capital Donde trabajaba en un laboratorio farmacéutico, laboratorio serriero Dio la necesidad de cerrar el laboratorio, ya que nos dieron las divisas Y salimos 125 personas del laboratorio Y esa es la razón por la que estoy aquí, por la correa Soy Manuel Vega, soy venezolano, tengo 27 años Y hoy estoy aquí en Estados Unidos, refugiado Debido al gobierno de Venezuela, al régimen Que nos obliga a escapar de nuestro país Nos obliga a dejar a nuestras familias sin no poder devolver Distinto social, no se escuche por igual A todos sin preferencia, sin excluir malamente Al periferismo piensa, tildándolo de traidor de la forma más grotesca Maduro, ¡buena! Maduro, ¡buena! Maduro, ¡buena! Maduro, ¡buena! Maduro, ¡buena! ¡Venezuela! 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 ¡Venezuela!